¡Adiós! Tiene un alazán muy bonito Tiene una raya en la... ¡A rodeo! ¡A rodeo! ¡A rodeo! ¡A rodeo! Me avisa por favor ¿Se ha quedado, da? Sí ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Abre! ¡Vámonos! 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 Un rumor sonaba fuerte Que a la gente platicaba Según somos boca cuadra Con la Ramoncita También la Italiana Que nos gusta apostar fuerte Y que la calentura a veces nos gana Gran negocio las carteras Gran nivel con que se juega Coahuila Muy buena tierra Que no tiene miedo A las bestias que...